Ay que rico, escucha esto, Carlos Calle, esta es tu canción Hoy que ya tengo mi chosita, vengo a decirte mi dulce amor Hoy que ya tengo mi chosita, vengo a decirte mi dulce amor Si tú me quieres como yo a ti, a mi chosita te llevaré Saltando, saltando, eso, que lindo Chosita linda, llena de amor, llena de canto y de ilusión Chosita linda, llena de amor, llena de canto y de ilusión Y a los trigales te cortestan, y las chacritas te cosechen Nuestro cariño ahí estará, y la chocita es para los dos Nuestro cariño ahí estará, y la chocita es para los dos Para que no los tres, adiós, adiós, adiós Música Hoy que ya tengo mi chocita, vengo a decirte mi dulce amor Hoy que ya tengo mi chocita, vengo a decirte mi dulce amor Si tú me quieres como yo a ti, a mi chocita te llevaré Si tú me quieres como yo a ti, a mi chocita te llevaré Esto es, revoluciones rojas y clemen Chocita linda, llena de amor, llena de canto y de ilusión Chocita linda, llena de canto y de ilusión Y a los trigales te cortestan, y las chacritas te cosechen Nuestro cariño ahí estará, y la chocita es para los dos Nuestro cariño ahí estará, y la chocita es para los dos Y a los trigales te cortestan, y las chacritas te cosechen Nuestro cariño ahí estará, y la chocita es para los dos Nuestro cariño ahí estará, y la chocita es para los dos